Para mí es un orgullo apoyar la campaña de Sergio Fajardo y lo hago por cuatro razones diferentes. Primero, porque es una persona honesta a toda prueba. Segundo, porque su experiencia administrativa como gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín fueron excelentes. Tercero, porque compartimos desde tiempo atrás el amor por la educación y la investigación. Ese es un tema que nos ha unido a lo largo de muchos, muchos años y además en el cual he tenido la oportunidad de apoyarlo en la campaña. Y en cuarto lugar, porque ha logrado reunir un grupo de unas 150 intelectuales, entre los cuales me cuento, que le hemos apoyado y ha lanzado el único programa de gobierno que hasta ahora ha sido puesto sobre la mesa por cualquier candidato. Es un programa que la parte económica que yo ayudé a coordinar hace mucho énfasis sobre el empleo y la ciencia y la tecnología como puntales del desarrollo. Segundo, la equidad social como una gran meta del país. Tercero, la sostenibilidad ambiental. Cuarto, la equidad con las mujeres. Quinto, la lucha contra la corrupción, entre varios otros temas. También, por ejemplo, tuve la oportunidad de apoyar el grupo que trabajó en los temas de relaciones internacionales, en los cuales yo estuve al frente del tema del multilateralismo y de la integración latinoamericana como puntales de las relaciones exteriores de Colombia. Por todos estos motivos, me siento orgullosísimo acompañarlo en este proceso y apoyarlo plenamente para presidente de la República de Colombia. Y yo igualmente me siento orgulloso de trabajar con José Antonio. Una persona con su conocimiento, su experiencia, su capacidad, su compromiso con el país, la forma de entender a Colombia, de conocer el mundo y tener lecciones para que nosotros crezcamos. Yo he aprendido muchísimo con José Antonio y seguiré aprendiendo y ha sido fundamental para toda nuestra construcción. Entonces, para mí es un orgullo, José Antonio, muchas gracias y seguimos avanzando.